Hola, buenas noches, soy Mauricio José Schwarz y estamos de vuelta en ¿Qué fue eso? Después de tomarnos un par de semanas con lo cual nos perdimos de muchas noticias. Pero el ciclo noticioso actualmente es así. Lo que está ocurriendo hoy hace irrelevante lo que pasó ayer y a veces las cosas cambian de un minuto a otro y parece que estamos narrando una pelea de Vox donde de round a round las cosas cambian radicalmente. Vamos a hacer un repaso de algunas noticias de la semana sobre todo para dar contexto a alguna que seguramente ya conoce o para comentar otras que los medios se saltaron por diversos motivos que aquí no vamos a juzgar, ya los juzgará usted. Les recuerdo que además de este rincón de los viernes tenemos los habituales vídeos temáticos de pensamiento crítico El Rey va desnudo. La semana pasada se metió en la hondura de tratar de definir qué es el socialismo y esta semana nos dedicamos al problema del ansia de la trascendencia. Tenemos también conversaciones con divulgadores y científicos y por supuesto nuestro nuevo canal de apuntes de ciencia Cosas que sabemos. Si les gusta todo este trabajo les agradeceremos su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding Patreon y GoFundMe o si usted conoce a alguien que nos quiera patrocinar por favor avísenos. Empezamos. Esta es una de las imágenes más simbólicas de la lucha por la libertad. Es una de cinco imágenes similares tomadas por cinco fotógrafos minutos después de que el ejército chino disolviera violentamente una reunión de jóvenes deseosos de cambio que se habían reunido en la plaza de Tiananmen en Beijing del 15 de abril al 14 de junio de 1989. Por cierto, no se sabe el destino de este hombre que momentos después trepó al tanque y habló con sus tripulantes. Hace unos días la marca de cámaras alemana Leica presentó un vídeo llamado La cacería sobre el fotoperiodismo profesión con la que la marca se identifica fuertemente ya que fotoperiodistas legendarios como Robert Capa o Henri Cartier-Bresson la usaron. En el vídeo aparecen de manera destacada los acontecimientos de Tiananmen ocurridos hace exactamente 30 años. De hecho, hoy, un 26 de abril hace 30 años un editorial del diario del Pueblo, el periódico oficial chino definió al movimiento estudiantil como una revuelta desestabilizadora contra el partido a la que había que resistirse con lo que señalaba que no había posibilidad de diálogo entre el gobierno del premier Li Peng y quienes protestaban. El vídeo promocional de Leica terminaba precisamente con la imagen del hombre del tanque una de las más famosas del siglo XX y en China no lo vieron con buenos ojos. Y esto fue un problema porque desde 2016 Leica está trabajando muy estrechamente con Huawei la marca china de teléfonos móviles para los cuales está desarrollando lentes. Leica inmediatamente intentó disociarse del vídeo dijo que no era oficial y lo retiró de circulación hace una semana de todas sus plataformas mientras que las redes sociales chinas condenaban el vídeo como una acción anti-china. Redes sociales que, como sabemos y hemos comentado aquí controla férreamente el gobierno chino. Con frecuencia mucha gente muestra preocupación por la influencia de las grandes empresas sobre los gobiernos y con buena razón pidiendo que los gobiernos como garantes del interés público es decir, cuando son garantes del interés público regulen y controlen a las empresas. Pero a veces se pierde de vista que la regulación y el control nunca deben ser políticos y que los gobiernos que no son democráticos pueden ejercer presiones sobre las empresas causando a la sociedad daños potencialmente mayores. En este caso, Leica ha bajado la cabeza legítimamente y eso es una mala noticia. En diarios que quizá usted no lee como el periódico de Myanmar, The Star Online nos enteramos que Ghana está buscando ser récord mundial en servicio de drones médicos. El pasado 24 de abril el gobierno del presidente Nana Akufo Ado puso en marcha un servicio de drones para la distribución de medicamentos en áreas de difícil acceso de su país. Después de un exitoso periodo de pruebas con drones transportando sangre y vacunas este miércoles inauguró el proyecto en la principal base de drones de Omenaco a 70 kilómetros al norte de Acra la capital del país. Omenaco es el primero de cuatro centros de distribución que se tienen previstos que manejarán cada uno 30 drones para atender en total a 2.000 clínicas a su alrededor transportando 150 medicamentos esenciales que atenderán a 12 millones de personas aproximadamente el 40 por ciento de la población del país africano. El presidente Akufo Ado declaró durante la inauguración que nadie en Ghana debe morir por no poder acceder a las medicinas que necesiten una emergencia y añadió que este es un paso más para darle a todos los ghaneses acceso universal a medicamentos que salvan vidas. La empresa encargada del proyecto ZipLine comenzó su trabajo en 2014 en Ruanda otro país puntero en África y hoy atiende a una población de más de 7 millones de personas. Los médicos piden los medicamentos que necesitan o la sangre que necesitan usando una aplicación de teléfono móvil. El dron se carga hasta con 1,8 kilogramos de carga y puede viajar a 100 kilómetros por hora pilotado de manera remota por operadores en tierra y lanzando su carga en paracaídas. Los médicos pueden recibir su orden en 30 minutos sin importar los obstáculos geográficos. Ghana se podría definir prácticamente como un país pobre estándar con problemas de corrupción que no siendo demasiado graves son preocupantes con proyectos como una educación primaria y una sanidad pública universales y gratuitas y una de las prensas más libres de África. Pese a que aún el 10% de su población vive en la pobreza extrema Ghana fue el primer país subsahariano que cumplió la primera meta del milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema y está en camino de eliminar la pobreza para 2030. África está allí y tenemos que hablar más de ella como en este caso porque Ghana es mucho más que el lugar de nacimiento de la madre de Idris Elba. Se ha iniciado en Malawi un proyecto para la vacunación contra la malaria que pretende vacunar en este país y en otros dos de aquí a 2023 a un millón de niños contra la malaria. Es el primer esfuerzo a gran escala por aplicar una vacuna contra este que es el peor asesino de todas las enfermedades infecciosas. Uno de los problemas graves para hacer una vacuna que hace más difícil la vacuna contra la malaria que las vacunas contra enfermedades causadas por virus o bacterias es que el parásito que la causa, el plasmodium, cambia al entrar al cuerpo de cada una de sus víctimas y por lo tanto se vuelve un objetivo difícil. Esta vacuna en concreto ataca o pretende atacar al parásito antes de que entre al hígado desde donde se reproduce y ataca al resto del cuerpo. La vacuna no es tan eficaz como uno podría desear. Solo previene cuatro de cada diez casos de malaria y tres de cada diez casos de malaria grave. Y aunque podría ser mucho mejor, es bastante mejor que los millones de casos que en la actualidad matan a entre medio millón y un millón de personas al año. la gran mayoría de ellos niños africanos menores de cinco años de edad. Para darnos una idea de lo complejo que es el desarrollo y aplicación de una vacuna así, la vacuna existe desde 1987, pero hubo que hacer los estudios en laboratorio y los estudios en animales para poder determinar que era viable probar la vacuna en seres humanos. Entre 2009 y 2014 se hizo un primer estudio con 250 mil niños en África y los resultados que fueron cuidadosamente analizados por los encargados de la seguridad médica a nivel mundial determinaron en 2016 que se podía y se debía hacer este programa piloto. Los últimos dos años se han dedicado exclusivamente a preparar este programa piloto que se lanzó el 23 de abril. Otro problema de la vacuna es que tienen que aplicarse cuatro dosis para que tengan la eficacia del 40% de la que hemos hablado. Esto representa un problema porque en África y en otros países que necesitan las vacunas está entrando la propaganda antivacunas primero de Occidente luego de grupos fundamentalistas religiosos y de gente que afirma que la vacuna no se está aplicando en realidad sino que es un truco para reducir la natalidad para esterilizar a las mujeres o para causar otro tipo de daños a la población. Esto ha llevado a que en países como Pakistán por ejemplo sea prácticamente común el asesinato de activistas que vacunan contra la poliomielitis en un país donde precisamente hoy la incidencia de poliomielitis está creciendo de manera enormemente alarmante. Quizás hay que recordar que si la malaria mata y es el peor asesino entre las enfermedades infecciosas hoy en día el antivacunismo la ignorancia y el odio son bastante peores a veces que la propia malaria. El 25 de abril finalmente se celebró la reunión entre los líderes ruso y norcoreano Vladimir Putin y Kim Jong-un en Vladivostok, Rusia. Quien informó del resultado de la cumbre fue por supuesto Putin diciendo que Kim le había pedido que le trasladara a Estados Unidos la posición de Corea del Norte. El mensaje fundamental Corea del Norte quiere desnuclearizarse pero para ello necesita garantías. ¿Qué garantías? No lo dijo. ¿De quién si el principal amenazado por el programa nuclear norcoreano es Japón? Tampoco lo dijo. ¿Pero por qué hay dos Coreas? Al fin de la Segunda Guerra Mundial la península de Corea que había sido ocupada por Japón fue dividida en dos zonas de ocupación por la Unión Soviética en el norte y Estados Unidos en el sur. Esto ya se había hecho en Alemania que se dividió en tres cuartas partes ocupadas por los aliados occidentales Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y que luego sería la República Federal Alemana y una cuarta parte que fue ocupada por la Unión Soviética la que se convirtió en la República Democrática Alemana. En 1950 y con apoyo ruso y chino Corea del Norte invadió al sur. La guerra oficialmente continúa. Hubo un cese al fuego de 1953 después de un terrible enfrentamiento pero aún no hay un tratado de paz. A través de sus líderes Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il Corea del Norte aprovechó el enfrentamiento entre China y la Unión Soviética sobre todo en los años 60 para recibir apoyo de ambos países. Cuando la Unión Soviética se desmoronó en 1991 y Rusia se convirtió en el paraíso del capitalismo más salvaje y delictivo basado en mafias Kim Jong-il continuó sus relaciones con este país sin titubeos ni dudas ideológicas. El intento de Putin por ser un factor en Corea del Norte se hizo más evidente en 2012 cuando le perdonó al recién ascendido líder supremo Kim Jong-un 10 mil de los 11 mil millones de dólares que adeudaba el país. Dinero que por otra parte Rusia no tenía ninguna esperanza de cobrar por lo que convenía al menos convertirlo en apalancamiento político. Después de varios anuncios de posibles cumbres desde 2014 esta se celebró dos meses después de que fracasaran las pláticas con Estados Unidos. Con esta cumbre Kim Jong-un fortalece su posición ante un Trump desorientado y busca apoyo económico para eludir las sanciones de la ONU diseñadas para presionarlo para que se otorgue un acuerdo nuclear. Y Putin por su parte logra posicionarse como un intermediario favorecido en el enfrentamiento bajo el mando del gran negociador Trump que lleva hasta ahora perdidas todas sus partidas internacionales. Este domingo se celebran elecciones en España para el Congreso de los Diputados y el Senado. El gobierno se conformará con el candidato que consiga la mayoría de votos en el Congreso según el sistema parlamentario español. Es decir, si ningún partido obtiene 176 diputados de los 350 que conforman la Cámara Legislativa debe negociar con otros partidos hasta contar con ese número de votos para alcanzar la presidencia de gobierno. La campaña se ha caracterizado por una polarización extrema con un corrimiento a la derecha de Ciudadanos, partido de raíces liberales y del Partido Popular supuestamente parte de la democracia cristiana. Este movimiento es respuesta a la irrupción de Vox, partido de extrema derecha nacido de una escisión del Partido Popular y que atrajo grupos extremistas tradicionalmente residuales en el panorama electoral. Cuenta además con el apoyo y la tutela no se sabe hasta qué punto del promotor de la ultraderecha populista nacionalista Steve Bannon, arquitecto del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit en la Gran Bretaña. Los dos partidos de derecha Ciudadanos y Partido Popular necesitarían casi con certeza el apoyo de la nueva ultraderecha de Vox para gobernar con concesiones como las que ya le han hecho a la formación extremista en Andalucía. Entre tanto, el Partido Socialista actualmente en el gobierno necesita el apoyo del antes extremista Partido Podemos que ahora al menos simula cierta moderación y de nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Los posibles 128 escaños del PSOE y 32 de Podemos necesitarían otros 16 votos para obtener la presidencia. La derecha ha basado gran parte de su campaña en la poco viable afirmación de que el PSOE osaría violentar la constitución para permitir un referéndum independentista en Cataluña, cosa que Pedro Sánchez ha negado reiteradamente y que crearía una crisis constitucional en el país. El PSOE por su parte se apalanca en la idea de que hay que parar a la derecha y para ello la opción es darle la mayor cantidad de escaños a su partido. El hecho de que se informe que más o menos un 40% de los votantes siguen indecisos en este momento hace que el del domingo resulte un laberinto para todo intento de profecía política. Lo que es claro es que cuanto se está jugando dado el avance de la derecha populista de Bannon en Europa es bastante más que el gobierno de los próximos cuatro años en España. Esta elección y las europeas de mayo pueden ser el termómetro que nos diga si ha terminado la ola neofascista o aún tiene recorrido. Cuando los historiadores describan los acontecimientos del siglo XXI dentro de 400 o 500 años el Brexit seguirá estando a discusión en la Gran Bretaña o así parece al menos. El Brexit ha sido extendido por parte de la Unión Europea hasta el 31 de octubre cosa que ha sido fuente de numerosos comentarios humorísticos por la fecha elegida que obviamente es Halloween. Pero esto también ha puesto al Reino Unido en la incómoda posición de tener que preparar urgentemente unas elecciones europeas para mayo. El equipo de Steve Bannon en Gran Bretaña encabezado nuevamente por Nagel Farage ha creado al vapor un nuevo partido el partido del Brexit tratando de ganar suficientes votos en las europeas para justificar que se cumpla el referéndum de 2016. Por su parte grupos de parlamentarios ex conservadores y ex laboristas contrarios al Brexit y a la posición de sus antiguos partidos han creado otro Change Britain cuyo mensaje principal es el apoyo a un segundo referéndum. Los laboristas por su parte siguen empantanados entre la posición mayoritaria del partido contra el Brexit aproximadamente el 64% y la posición favorable a salir de la Unión Europea de Jeremy Corbyn y parte de su directiva. Los laboristas deberán resolver esta contradicción antes de las europeas están o no a favor de un segundo referéndum. Un fracaso del nuevo partido de Farage y de su antiguo partido UKIP ahora casi desaparecido y un buen resultado para Change Britain y los varios partidos europeístas sería un impulso muy bienvenido para quienes pretenden un segundo referéndum y un voto popular para replantearse la salida de la Unión Europea. Gracias por ver qué fue eso. Si usted cree que la tarea que hacemos en nuestros canales vale la pena lo invitamos a visitar los enlaces de nuestras plataformas de crowdfunding para apoyarnos pero no solo eso también para difundir nuestros vídeos recomendarlos ayudar a dar conocer las ideas que hay detrás de estos proyectos porque así es la única forma en que pueden crecer las ideas para ser libres tienen que viajar de persona en persona. Nos vemos el próximo viernes y hasta entonces recuerden no se crean todo lo que ven ni siquiera esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!